No lo dice nadie, pero qué canción más bonita Yo tengo un perro sarsilla, que es bastante jugueto Que se pone muy contento cada vez que ve un show show Y aquí la Lucy dice que le da mucha alegría Que es un show show muy bien sarsilla Se quiere jugar hasta con Riga, me lo digo Se a mí, 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 se a mí Ahora está en la buena, vamos a ver Se a mí, 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 se a mí Sí, sí Sí, yo Sí, yo Y yo le encargo a los pintores arrascándole un bombillo y le digo ahora Déjame que te acaricié el show show Déjame que te acaricié el show show ¡Muchas gracias!